Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Como siempre, un gusto saludarlos. Yo soy Octavio Zúñiga y nosotros estamos en los picks de la semana uno, porque ya arrancó la NFL de lleno con grandes juegos que tuvimos durante este fin de semana. La verdad es que ya extrañábamos la NFL y ahora sí, como debe de ser, ¿no? Ya vivimos la pretemporada, se le dio la oportunidad a los chavos de que pudieran ganarse un lugar dentro de todos los equipos que están participando en esta campaña 2024-2025, que sin duda será importante con muchos contratos, mucho dinero el que se ha gastado por parte de varios equipos, no se diga los vaqueros de Dallas, que tuvieron que hacer una inversión importante para poder retener a sus jugadores principales. Aquí van a estar viendo a nuestro costado los resultados de esta semana uno, para que vayan evaluando cómo les fue a su equipo, si les gustó su participación, si les fue como ustedes esperaban y sobre todo, pues bueno, si ustedes hicieron picks, pronósticos, pues tengan ya los resultados de lo que estuvo sucediendo esta semana y se den una idea de lo que pueden esperar para la próxima jornada ya, para la semana dos de la NFL. Y justamente vamos a arrancar, si les parece, con el duelo que comenzó todo. Los jefes de Kansas City, que son el equipo monarca, el equipo que está dominando la liga en los últimos años, tuvo actividad ante los cuervos de Baltimore, que ya sabemos son un equipo que ha dominado también en el norte de la conferencia americana y que busca consolidarse como uno de los grandes favoritos en este duelo. Por supuesto, ya tuvo participación Patrick Mahomes, el mariscal de campo titular y tuvo una muy buena actuación. Estuvo lanzando 28 pases, de los cuales logró completar 20 para acumular 291 yardas. Sabemos que para Mahomes no es mayor problema este tema del yardaje, tuvo un pase de anotación y por supuesto también una intercepción. También tuvo participación Isaiah Pacheco, quien tuvo 15 acarreos en los cuales acumuló 45 yardas para un promedio de tres. Este jugador hay que tenerlo siempre en cuenta, sabemos que es lo más destacado que tienen los jefes de Kansas City. Y bueno, en el tema de las recepciones, el mejor jugador fue Rashid Rice por parte de los jefes, tuvo 103 yardas y tuvo un promedio de 14.7. Siete recepciones tuvo este jugador, fue el que más estuvo buscando Patrick Mahomes durante este juego. Este dato es importante si usted toma en cuenta la parte de las recepciones, aunque no logró anotar el touchdown que tuvo justamente los jefes de Kansas City, fue de Javier Worthy, uno de los touchdowns que tuvo este equipo. Entonces es importante que chequemos este dato. Worthy también lo buscó en dos ocasiones Patrick Mahomes para acumular 47 yardas, un promedio de 23.5. Y Travis Kelsey, al que todos conocemos porque es el novio de Taylor Swift, o bueno, Taylor Swift lo hizo ya famoso también a Travis Kelsey. A él tuvo tres recepciones de 34 yardas, pero sabemos que como a la cerrada es uno de los jugadores que también estará buscando de manera constante Patrick Mahomes. Esto en el tema de los jefes de Kansas City. Por el lado de los Ravens, justamente Lamar Jackson, de quien estábamos platicando, tuvo 273 yardas, tuvo 41 pases, 26 solamente completos, un promedio bajo para Lamar Jackson y una jugada de touchdown, donde estuvo alto Lamar, justamente, y que este tema es también para checar en el tema de las estadísticas. Es en el tema de los acarreos, tuvo 16 acarreos para 122 yardas, un promedio de 7.6 yardas. Entonces es lo peligroso que tiene justamente Lamar Jackson y la parte que le da el plus con los cuervos de Baltimore. Si les parece, seguimos revisando los duelos que hubieron en esta semana. Uno, los acereros de Pittsburgh, que tuvieron el duelo ante los halcones de Atlanta y que se llevan una victoria de 18 por 10. Aquí cabe destacar un punto importante también. No hubo ninguna anotación por parte de los acereros en el tema de touchdown o goles, touchdown, perdón, los goles de campo. Sí fueron seis goles de campo de Chris Boswell. Es el primer pateador en la historia de los acereros que logra anotar tres goles de campo de más de 50 yardas y bueno, tuvo la verdad una muy buena actuación en el tema de los mariscales de campo. Justin Fields tuvo una participación importante, solamente acumuló 156 yardas, completó 17 de 23 pases, pero aquí el tema es qué tanto funcionó en la zona roja. Sin duda Justin Fields no pudo conseguir estas anotaciones, lo cual obligó justo a que Boswell tuviera una participación mucho más constante en el duelo, entonces será un tema a revisar por parte de los acereros de Pittsburgh. Aquí el tema también con ellos es la defensa, que la defensa como siempre sabemos es la que está más participativa. TJ Watt, que fue el jugador más destacado del duelo, tuvo una captura y participó en dos más. Sabemos que es un jugador importante para que lo tenga también en la mira a este elemento defensivo de los acereros de Pittsburgh, mientras que por el otro lado, en el caso del mariscal de campo, Kirk Cousin, de los halcones de Atlanta, tuvo un pase de anotación, dos intercepciones, mala la actuación en este caso, y tuvo solamente 16 pases completos de 26 que estuvo intentando, esto en el duelo de los halcones de Atlanta y los acereros de Pittsburgh. Como sé que hay muchos aficionados de los vaqueros de Dallas, vamos a platicar también de este duelo, donde tuvo participación Doug Prescott, después de todo lo que se habló acerca de si firmaba o no firmaba con los vaqueros de Dallas. Finalmente, tiene participación, 179 yardas totales acumuló, 19 de 32 pases completos y solamente uno de anotación. Ezequiel Elliot, sí, Quielio tuvo un acarreo para también conseguir 6 puntos. Aquí, bueno, 40 yardas fueron las que tuvo en total el corredor número 15 de los vaqueros de Dallas. En el tema de las recepciones, Cid y Lamp, por lo cual los vaqueros gastaron mucho de su presupuesto, solamente acumuló 61 yardas en 5 pases que él estuvieron lanzando. No tuvo ninguna anotación. Este tema es importante si usted está sumando justamente en el tema del NFL, de fantasy y todo este tema. Brandon Cooks fue quien logró una de las anotaciones de los vaqueros de Dallas. Este resultado fue 33 a 17. Entonces, es importante, mientras que por el lado de los Browns, con Dashaun Watson estuvo ahí intentando, fue un jugador más constante, tuvo un pase de anotación y dos intercepciones en el tema de este duelo, que bueno, sin duda, tuvo a los vaqueros como protagonistas. Y ya en el cierre de la jornada ayer en el Monday Night Football, bueno, en estos días en el Monday Night Football, justamente Brock Purdy tuvo una actuación importante, 231 yardas, 19 pases completados de los 29 que estuvo intentando. Debo Samuel también tuvo algunos pases. Y aquí lo importante en el juego de los 49 es el trabajo que hizo Jordan Mason, este jugador que bueno, tuvo participación en el juego y que bueno, estuvo prácticamente 147 yardas, un promedio de 5.2 en 28 acarreos y tuvo una anotación. Sabemos que Christian McAfee llega lesionado a la semana 1 y por eso no tiene participación en este juego, pero Mason hay que tener mucho en cuenta lo que puede hacer este corredor. Y Divo Samuel, por supuesto, que tuvo 23 yardas y una anotación Divo, es uno de los jugadores más constantes en la NFL y que bueno, aquí el tema es por supuesto Aaron Rodgers, que es el mariscal de campo de los Jets, quien tuvo 167 yardas, 13 pases completados de 21 intentos, un touchdown y una intercepción. Ojo con lo que puede hacer Aaron Rodgers, sabemos que es un jugador de mucha calidad, pero que también ya es bastante veterano. Estos son los cuatro juegos que analizamos en esta semana 1 de la NFL, ahí les dejamos por supuesto los resultados y pendientes de lo que va a suceder en la semana 2. Nosotros los invitamos a que sigan los picks aquí a través de Zona Franca. Nos vemos la próxima semana.